Encuentro de Primera División, en el periodo del barrio San Emilio, están jugando los elencos del Jockey Club Luján, Centro de Educación Física Nº 27 de nuestra ciudad. Hoy los minutos del encuentro, entre el equipo local dirigido por Eliel Aminadeo y el equipo visitante que dirige Eliel Medina, secundada por el profesor Rey. Corner corto para la escuadra local. Vemos a Ángeles Moreno, la vemos a Vanessa Rodríguez, a Sabina La Sala, a una de las jugadoras del Club Luján, diagramando la jugada después de corner corto. ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, 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 ¡Fontana! ¡Vamos, Adolú! ¡Vamos, Adolú! ¡Baja el palo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale!